Bienvenido a El Vato, donde tus sueños se hacen realidad. Buenos días, hoy estamos aquí con Nacho Driz, nos va a hacer una pequeña demostración. No creáis nada de lo que dice, ¿eh? Vamos a aprovechar que tenemos esta esplanada aquí, un poquito más si cabe vamos a ensuciar este coche, este Subaru Impreza que he preparado para que luego veamos qué pueden hacer esta gente de El Vato Bosch. La que me va a liar, tío, este, ¿qué le has dicho? ¿No íbamos a recoger el coche solo? Esperemos a ver dónde me has metido, la vamos a liar hoy. La que me va a liar, tío, quillo. La madre que me parió el trabajo. Quisiera muy profesional, ¿no? Que como se le vaya el coche en la curva esta, nos quita del tabaco, Dani. He vuelto de vacación y me toca esto. ¿Estás listo? Listo. Nos vamos para allá. Vamos a ver qué tal. Vamos a darle un poco de cera. ¿Dársela o polírsela? Madre que te parió. Que mira lo que me has traído. Y ahora tú solito, ¿eh? Pues toma, barro. Que te cuente un chiste ahora. Dile que te cuente un chiste ahora. Madre mía, no era malo el chiste, Raúl. ¿Sabes cuál era el chiste? Y si un tío muere atropellado en el cine. Dice, ¿por qué? Dice, porque no vio el trailer. No te falte la menorca, ¿eh? Para hacerte un bañito de barro. Esto es bueno para la piel, ¿eh? ¿Qué te parece, Nacho? Hombre, yo venía aquí que me limpiasen el coche, pero me han cambiado hasta el color de las llantas. Yo no me grabé tan cerca. Estamos poniendo doble esfera. Veo el coche raro. Ya son muchos meses viéndolo viviendo de barro, ¿eh? Ha quedado muy bonito, pero lo que no sabe él es que son 5 kilómetros de camino de tierra para llegar a casa. Sí, cabrón. Amazing. Incredible. Luxury. Pues listo, ya hemos acabado. A ver qué os parece a ustedes. A ver qué os parece a ustedes. Bueno, chicos, pues ya habéis visto cómo ha quedado la empresa. Si queréis que vuestro coche luzca igual que este o incluso mejor, porque ya estaba un poquito tocado de antes, ya sabéis, venid aquí al vato Luxury Detailing que os van a dejar el coche. ¿De qué lado? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!